Una planta bien fuerte, entonces se corta, vamos a ver de toda esa cual cortamos, así mejor, dejamos una, ahí una prevista, eso seco se quita, muy bien, entonces empezamos de ese lado, es el arco que dejé, de ese arco obviamente es la más cercana al tronco viejo y también la más fuerte en este caso, verdad, a pesar de que las otras son buenísimas también, verdad, pero esta es muy linda, por lo tanto tenemos que bajar para no alejarnos de mí, para mantener la estructura productiva entre los primeros dos alambres, ya, ahí está, entonces este se quitó, para que vean, uno tendría miedo de hacer eso, cortar toda la rama, pero hay que hacerlo, es que así es, yo sé mucha gente tiene ese miedo, pero hay que aprender a, a no tener ese miedo, eso, para la planta, ok, aquí, se deja una yema, porque esto no es una rama, esto es para renovar, verdad, se deja un pequeño, ahí están haciendo uno, debería quitarla, por ley, porque cuando pasa eso, se desarrolla todo, pero en este caso es tan chiquita, que no importa, podemos dejarla ahí, el largo de esta, podemos hacerla bastante larga, así, será para allá, pues la doblamos, así se dobla, y se amarga, con mucho cuidado, para que no se quiebre, aquí, vamos a la otra al lado, ya, entonces, esto se cortó, porque no sirve, es una rama chiquita, la dejamos con una yema, tal y como aquella, que el próximo año, vamos a tener más, y aquí tenemos dos, maravillosos los dos, respondió increíble, eso, yo, en este caso, si, lo dejaría a los dos, y eso se dobla, si, los dos, lo dejaría, porque, se le mira una fuerza, o sea, la planta, es una planta fuerte, y, entre arco de eso, no, no, no significa mucho, para ella, verdad, y después lo doblamos, ahora, ok,